¡Con todos ustedes, la maravillosa y repetible Verónica Forqué! Chacha amorosa en la guerra de papá, camello en bajarse al muro, atenta vecina en que he hecho yo para merecer esto, maquiadora en Kika lo hemos visto, cabeza de familia en Pepa y Pepe, alcaldesa en la que se avecina, Verónica Forqué lo ha sido todo para nosotros. Y hoy recibe este merecidísimo, feroz de honor y esta gran ovación de todos sus compañeros que lo hemos logrado un rato. Sentaros, que luego dicen que esto se hace largo. Muchísimas gracias por este recibimiento tan amoroso y yo a mi vez quiero dar las gracias a los periodistas y a los críticos que este año han decidido que yo me merecía este premio. Me ha encantado el vídeo, Pedro, me ha encantado el vídeo, quiero una copia. Y quería dar las gracias a Raúl Peña, Rafael Gordon, Fernando Mercero, Fernando Mercero, porque hice dos con él, a Joaquín Oristrel, Joaquín Oristrel, porque hice dos con él, a Fernando Trueba, Fernando Trueba, porque hice dos con él, a Fernando Colomo, Fernando Colomo, porque también tuve la suerte de hacer dos con él, a Manuel Iborra, a Juan Luis Iborra, a Berlanga, no quiero que se me olvide nadie, lo sabía muy bien y lo sé, a Basilio Martín Patino, a Mario Camus, a David Serrano y a nadie más, porque todavía no he hecho películas dirigidas por mujeres, pero me gustaría hacer una antes de morirme. Y, por supuesto, a José María Forqué, mi padre, para quien no había actriz más alta, más guapa, más delgada, más maravillosa y más sublime que su hija, que era yo. Y, bueno, lo he hecho mucho de menos, porque ya no tengo a nadie que me diga eso. Mi madre es muy crítica, incluso a sus 94 años. Bueno, estoy hablando demasiado. Dedico este premio a mi querido hermano, mi ídolo, a Álvaro. Gracias. Por aquí, Verónica. Muchas gracias. Una sola cosa importante. Después de esto, no tengo nada que hacer. ¿Podría ir a la fiesta de los Javis? Gracias.